Bueno, ya extrañaba las curiosidades, digo, ¿dónde están? Ya estamos. Ahora. Ya estamos con las curiosidades. Tengo dos curiosidades. Una que es realmente innovadora, un hombre que se subió al Everest, ya es una odisea y todo un esfuerzo enorme, escalar el Everest. Sí. Bueno, cuando llegó arriba, ¿qué hizo el hombre? Se tiró en parapente. Es el primero que lo hace y vamos a compartir las imágenes. Porque me imagino que tiene que haber sido volar en parapente desde ahí. Se llama Pierre Carter, un sudafricano de 55 años. Y su historia, al realizar el primer vuelo desde el monte Everest, la montaña más alta del mundo, Pierre, que había pasado semanas enfrentándose a las duras condiciones del Himalaya, donde quería hacer lo mismo, no lo pudo hacer por las condiciones climáticas. Entonces, se fue al Everest, se subió y de ahí se tiró. Se transforma entonces este sudafricano de 55 años en el primero en tirarse de un parapente desde el monte Everest. La verdad que tiene que haber sido una experiencia... Cada vez que los veo, yo digo, qué maravilla, me encantaría hacerlo. Sí, debe ser una sensación impresionante. De esa manera, tiene que ser hermoso, tiene que ser hermoso. Ahí lo tenemos. Mira con ese paisaje, no, no, qué locura. Lo que no dice es cuánto demoró en caer, ¿por qué? Porque normalmente el calor, el aire caliente es el que te sirve de sustentación. Claro, y ahí es... Y ahí tenés todo aire frío. Cuánto demoró en caer, no se sabe. Son casi 8.000 metros, ¿no? Que mide el Everest. ¿Y ahora qué otro proyecto tendría en su vida este hombre? Claro, bueno, yo siempre digo lo mismo. ¿Qué desafío tendrá? ¿Sabés con qué me pregunté lo mismo yo? Con los astronautas. Ah, bueno, claro. Que me hiciera la luna, por ejemplo. Claro, después decís, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cuál va a ser el sentido de su vida ahora? Me dijiste este hombre, qué es lo que hizo. Tremendo, ¿eh? Y por la edad, además, también me parece que tiene que ver un hecho también para tenerlo en cuenta, porque... ¿Cuánto tiene? 55. Ah, sí. Con 55 años ya el tema de los pulmones, subir a estos lugares, no es muy fácil para estas que la... Por más entrenado que estés, con 55 años, ¿no? Así que bueno, ahí lo tienen a Pierre. El primero en tirarse desde el monte Everest. Y ahora vamos con otro que me encantó por la pequeña historia que hay. Nos vamos a ir a la Ciudad de México, a un colegio primario, en donde los chicos... Vio que hay chicos que hacen travesuras y ese nivel de travesuras tienen distintos grados, digamos, ¿no? Sí. Está el que hace la travesura simple, la linda, la graciosa. Después está el que hace una travesura, entre comillas, que no es tan linda y tan graciosa. Como, por ejemplo, rayarle el auto al maestro. Ay. Bueno, resulta ser que la tía del chico lo llama al maestro y le dice, te tengo que contar algo. ¿Te rayaron el auto? Sí. Bueno, dice, yo sé quién fue, dice la tía. Fue mi sobrino, tal y tal. Bueno, dice, no hay problema, dice el maestro. Ya está, qué sé yo, ya está. El chico fue a pedirle perdón. Tenía 10 años, ¿eh? Que es el que está a la izquierda. El chico fue a pedirle perdón y le dijo al maestro, profe, cuando sea un cantante famoso te voy a regalar un auto. No. Sí. Sí. Y así fue. El cantante mexicano es Cristian Nodal, yo no lo conozco, es natural de Sonora. Cumplió la promesa que le hizo al maestro de primario Francisco Javier Gutiérrez Sierra. Le regaló la camioneta último modelo. Porque en el año 2010-2011, este chico tenía 10 años, no hace tanto, y el profe lo regañó en clase. Este se enojó y cuando salió del colegio fue y le rayó la camioneta. Tenía una camioneta vieja, dice una Chevrolet DC 10 vieja, que inclusive dice, no era del maestro, era del papá del maestro. No era nuevo, ni mucho menos, pero bueno, era el auto que tenía el padre. El maestro también compartió que tiempo después del incidente, el niño, con su vocación por el canto, reconoció su talento. Mirá lo que hizo el maestro, ¿no? El profe reconoce el talento del chico en el canto, entonces el profe lo incentiva a cantar. Ah, había toda una historia, claro. Ah, una historia hermosa. Lo incentiva a cantar. Entonces dice que el chico le dijo, pero usted me está incentivando a cantar después de lo que yo le hice. Le dice, ya está, le dice lo que hiciste. Ya pasó y pediste perdón. Porque el chico le había pedido perdón, inclusive ahí fue cuando le pide perdón, le dice, yo te voy a regalar un auto cuando yo sea un cantante famoso. Bueno, le regaló la camioneta, que el tipo dice que se emocionó, lo llamó por teléfono. Profe, sí, le habla tal, ¿se acuerda de mí? Dice, cómo no me voy a acordar de vos y fue que me rayaste el auto. Bueno, dice, salga a la puerta porque tiene un auto, la promesa, le cumplí la promesa que le prometí. Mirá que nunca se olvidó de eso, ¿eh? Es lindísima la historia. Viste que hay maestros que te marcan, ¿no? Que te marcan en la vida, que te dejan unos mensajes. Que seguramente el mensaje que le quedó fue ese, le tomó el perdón, le dijo, che, ya está, olvídate, ya pasó. Hermoso. Qué linda historia trajiste. Sí, muy linda. Muchas gracias. Nos vemos hasta mañana, cuídese. ¿Cómo? Ya te vas. ¿Qué hora es? 11 y 11. Uy, me están esperando en casa. Bueno, vaya, vaya. ¿Quién me va a esperar en casa y vivo solo? Pedro. Pedro, vamos, Peter. Ojo, ojo.